Era tu mirada tierna la que me entregaba La tibieza dulce de la madrugada No estabas seguro si era un sueño o no Era como si lloviera en un desierto árido Desafiando el miedo que existe en el corazón Tus labios temblaban juntos, juntos con los míos Nuestros corazones no sentían frío No estabas seguro si era un sueño o no No, no, no Era como un sueño de una noche de verano Verano sin ti Era como un cuento que antes nadie lo leyó Te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré cuando no estés ¿Quién va a creer lo que he vivido? Si ni yo lo puedo creer Te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré cuando no estés Reviviré los buenos tiempos En una hoja de papel Es difícil continuar haciendo melodías Ya no puedo hacer las mismas poesías Que escribí yo solo en la intimidad Ayer estuve observando las calles vacías Vacías sin ti Ayer pasé por tu balcón y ya no te veía Te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré cuando no estés ¿Quién va a creer lo que he vivido? Si ni yo lo puedo creer Te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré cuando no estés Reviviré los buenos tiempos En una hoja de papel Te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré cuando no estés Mi vida no podré seguir Sin ti ya no puedo vivir Te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré cuando no estés ¿Qué voy a hacer sin ti, amor? Cuando te vayas Si ya no estés aquí Te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré cuando no estés Porque nuestro amor es verdadero Te entrego mi alma, mi vida Y mi mundo entero Leile Y te lo dice Juan Carlos El lobo de la salsa papa De Venezuela Te extrañaré Te extrañaré, mujer Yo te extrañaré Mi vida no tiene sentido Sin ti me siento perdido Vuelve que te necesito Te extrañaré Yo te extrañaré Yo te extrañaré Yo te extrañaré Escúchame Amame Y vuelve conmigo Siénteme Que quiero amarte otra vez Vaya Hoover Te la comiste, papá De Perú Y Venezuela ¡Ah! Una sola bandera Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré cuando no estés ¿Quién va a creer lo que he vivido? Por eso siempre Te extrañaré Te extrañaré El lobo El lobo